Tiki Taka Tiki Taka Oye mi gente vamos en una fiesta Oye mi gente que es hora de bailar Dale cintura al Tiki Swings al Taka Con movimientos sensuales y naturales Tiki Taka Oye mi gente vamos en una fiesta Tiki Taka Oye mi gente vamos en una fiesta Tiki Taka Tiki Taka Oye mi gente vamos en una fiesta Tiki Taka Oye mi gente vamos en una fiesta Tiki Taka 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 Tiki Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Estiki Tiki Taka Estiki Tiki 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 Estiki Tiki 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 Estiki Tiki 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 T Tra i tamburi e i colori de la ciudad Si, ya da un poco lo esperaba, tu lo esperabas Es el mundial de los mundiales, aparte Ibra no manca a nadie Solo los números uno, los ingresos ya pedo en el file Atención, todo otro estilo, competitivo, hasta la fina Tecnica y estilo, que bomba los mundiales en Brasil Milano así, no se ha visto nunca, por las stradas, no se ha visto nunca Chieres porque, pero no lo sabes, todo el país esta noche es su Sky Leggi nomi sopra gli striscioni, le bandiere fuori dai balconi Questa sera delirio è lato, tifosi in campo e campioni in campo E chi sa, che cosa succederà, nel calcio tutto è possibile Io amo l'Italia perché è imprevedibile, ti ricordi di otto anni fa Comunque vada, sarà uno spettacolo, ma se andrà bene si festeggerà Staremo insieme fino a notte fonda, vivendo un miracolo al Maracanã Questa sera, c'è il delirio al Maracanã Noi pa' fuori, noi pa' fuori, sento i cori Chalalala Un sospito Un sospito